Deluxe Imagen y Belleza En Deluxe Antequera somos profesionales de la imagen y la estética y le ofrecemos un servicio profesional en peluquería. Corte, color y mechas, peinados, recogidos, alisados y deslizantes, tratamientos capilares, asesoramientos de imagen. En estética, limpiezas faciales, tratamientos corporales, manicura, pedicura, depilación con cera, tinte permanente de pestañas, uñas de porcelana. Deluxe Imagen y Belleza, en calle Infante, Don Fernando, 24 Bajo. Pida cita previa llamando al 952842540, Antequera. ¡Vamos! 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 Que muestra el vivido de la vida Ya lo he sido y soy feliz Y sigo caminando los bravos Muchísimo con la manera de decir El mundo que me sale de la vida Ya lo he sido y soy feliz Y sigo caminando los bravos Y siento la manera de decir El mundo que me sale de la arena Quítate dentro de mí Con un mundo yo para mí Sentí que tu corazón Me amabas sin compasión Y simplemente no estás En mi vida, al final, estando dentro de mí Con un mundo yo para mí Sentí que tu corazón Me amabas sin compasión Y simplemente no estás En mi vida, al final, estando dentro de mí Con un mundo yo para mí Sentí que tu corazón Me amabas sin compasión Y simplemente no estás En mi vida, al final, estando dentro de mí Con un mundo yo para mí Sentí que tu corazón Me amabas sin compasión Y simplemente me amabas sin compasión Y simplemente no estás En mi vida, al final, estando dentro de mí En mi vida, al final, estando dentro de mí ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. Gracias. Gracias.